Angeleni Duarte, madre de un menor de 15 años, que fue apresado por la policía en el mercado municipal de San Francisco de Macriz. Denuncia, el menor fue detenido, sin razón alguna. Yo tengo un niño de 15 años y él trabaja en la plaza. Él salió ayer como a las 2 de la tarde para la plaza y de ahí se lo trajeron preso. El coronel Corcino, él es burrero, él hace lo que él encuentre de hacer. El coronel Corcino lo trajo preso junto con dos compañeros más y el coronel no aparece y yo no sé por qué el hijo mío está preso aquí. Porque él no tiene querella puesta, no me lo han dejado ver, no tiene querella, no tiene nada y no sé por qué está aquí. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.